Alvarito Oye, vean, vean Vean, vean, vean Vean, vean Oye, se vean Salgo cerca Oye, vean allá Oye, vean allá Nos han topado con suerte Porque el pasado grupo La hemos visto Pero muy larga Asaltar Ajá, es que ya sabían Que veníamos nosotros Daniel Es que nosotros Nos matamos Nos matamos Oye, vean que cerca Que cerca Es que cerca Y que grande Virgios Miren 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 Vallenato Pues escucha, me muevo mucho Gracias por ver el video